El Palacio de Congresos acogerá el domingo a las 4 y media y a las 7 dos funciones el espectáculo Una Fiesta de Cumpleaños Inesperada, Frozen, organizada por el Club Deportivo Veteranos del Cultural de Marbella a beneficio de la asociación Bubbles and Dreams, dedicada a las enfermedades raras. Las entradas al precio de 8 euros anticipada se pueden comprar en las tiendas Toy Planet de Marbella, en el Polígono de la Armita, y de Estepona, Málaga, Torremolinos y Arroyo de la Miel. Para las dos sesiones disponibles apenas quedan algunas entradas.